En un capítulo anterior se había compartido con ustedes la novedad de que ya se estaba comenzando a tocar la tecla de la posibilidad de que Danilo Medina, debido a su condición de salud, soltase en buen dominicano la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Una reflexión mía particular establecía que Danilo Medina diría que no, entre otras cosas, por el aspecto emocional del apego al poder, en este caso siendo no ya presidente del país, pero al menos presidente del partido en cuestión. E hice incluso un símil en la situación de Corporal de los Santos, de que cuando a él se le dijo que el sábado siguiente él no iba al aire, al otro día se despidió de este mundo. Y dije, cuidado con eso, porque a mí en particular me parece evidente que Danilo Medina tiene un matrimonio sádico con el poder. Danilo Medina tiene un matrimonio tóxico con el poder. Y en esa relación el tóxico no es el poder, es él. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto? A que aquel enfrentamiento entre Danilo y Abel Martínez, que se estaba dando a través de una guerra fría, ha sido acelerado desde el momento en que se destapó la condición de salud de Danilo. Porque ahí Abel Martínez vio la posibilidad de deshacerse y quitar de su camino a Danilo. Fíjense que por más que ustedes vean a Danilo y Abel haciendo coro, vean que en las decisiones que toma Abel Martínez, que según los estatutos del PLD eso le asiste en su condición de candidato, pero en las decisiones que él toma, en cuenta no toma a la gente de Danilo. Desde el momento mismo en que prefirió a Francisco Javier García por encima de Rubén Jiménez Vichara y así de manera subsecuente, hasta ahora no ha complacido a Danilo Medina en colocar a ninguna de las personas que se sabe que son, digamos, gente de confianza del expresidente. Y con toda seguridad que Danilo se maneja por aquel refrán que reza. Cuando los hechos hablan, las palabras sobran. Abel podrá decirle a Danilo pila de cosas, le dibujará un cuento de hadas, pero él sabe en su foro interno que Abel no es una persona que él pueda manejar. Pero en esa misma línea, Abel Martínez sabe que Danilo sabe eso. Entonces, cuando se presenta el tema de su condición de salud, Abel lo que se dice es bingo, lo tengo. Abel, ya no hay por qué aguantar en lo adelante esta guerra fría con Danilo, este cuadro. Aquí lo único que hay que hacer es plantearle al compañero Danilo Medina que se vaya para su casa a descansar y que se nombre a un candidato de consenso para que dirija en lo adelante el partido. Pero mentira, que como él es el candidato, da igual que esa persona sea de consenso porque esa persona le buscará el lado al candidato. Pero es evidente que Danilo Medina se sabe de ese juego. Y por eso es que usted ve a Danilo Medina activo políticamente. No quiere ceder aún a costa de su salud porque lo único que le queda en el ámbito del poder es ser presidente del partido de la liberación dominicana hasta ahora, al menos en teoría, el principal partido de oposición. Condición que quedará confirmada o no en las elecciones del año 2024 en donde veremos quién sacará más votos, o la fuerza del pueblo o el PRD. Entonces, ¿a qué nos conduce todo esto? A que así como Abel Martínez está usando esta tecla de el reposo de Danilo para arrinconarlo definitivamente, el expresidente Medina, queriendo preservar su cuota de poder, ha dicho que no. No necesariamente una negativa soberbia, sino diciendo políticamente que él puede continuar. Y por eso es que ustedes van a ver a Danilo bailando en todo esto. Ahora, si ustedes ven que Danilo se retira, oigan que lo estoy diciendo hoy, si ustedes ven que Danilo se retira, sepan que se debe a que lamentablemente tuvo una inesperada recaída en este tema, el cual él puede minimizar en aras de seguir activo. Porque, señores, Danilo no es candidato. Y si Danilo se repliega y cede la presidencia del partido, él sabe perfectamente que sería virtualmente imposible que él vuelva a retomar poder de la organización política en la cual él ha militado por más de 40 años. Entonces, el enfrentamiento entre Abel y Danilo es inevitable. Es una cuestión de ahora o nunca. Porque Abel, en ese camino de consecución del poder, siente que no puede dejar pasar esta oportunidad. Y yo les voy a decir por qué. Porque si Abel Martínez logra desplazar a Danilo Medina, entonces en esa misma línea logrará despejar la incertidumbre que acarrea ser el candidato de una nominación a legal. Porque tenemos que volver a recordar en qué circunstancia Abel Martínez llegó a ser el candidato del PLD. Aquí hay tres factores, tres factores que son los que obligan a Danilo Medina a enfrentarse con Abel Martínez. Primero es el que dije. Abel tiene que sacudirse ese fantasma de que en cualquier momento puede venir un precandidato y exigir amparado por la ley que se haga una primaria de ese partido. y nada más idóneo para él que lograr sacar de circulación o del escenario a Danilo. Porque como él es actualmente el candidato por un asunto de inercia y de eficiencia en la economía conductual, todos se van a, digamos, a rendir a sus pies. Pero mientras Danilo esté ahí vigente, cuando se dé ese tema de un posible candidato, ¿dónde van a ir? ¿Dónde Abel? ¿A consultárselo o no? Van a ir donde Danilo. Y Danilo, viendo cómo este candidato potencial se rinda ante él, con toda seguridad lo va a apoyar. Porque es preferible un elemento candidato que al menos exista el hecho histórico de que me debes algo porque te ayudé a sacar de circulación Abel, aunque eso es una utopía inútil que se hacen aquellos elementos aferrados al poder, de que si ayudan a fulano a llegar, de alguna manera le van a retribuir con una cuota de poder. Un autoengaño. Pero Danilo no escapa a ese cuadro psicológico. Él también se autoengaña. Entonces, eso sabe él por ese lado. Pero por el lado de Danilo está el hecho de que él sabe que si él cede la presidencia del partido, no volverá a recuperar ese poder. Entonces, esas dos variables que acabo de citar llevan a que Danilo tenga que enfrentarse con Abel Martínez en una cuestión de ahora o nunca. Y revelar su cuadro, digamos, clínico, lo que Danilo reveló recientemente, que no podemos descartar las variables que quedan inmersas tras manejar la hipótesis de que se trata de una pantomima, de una mentira. Bueno, si fuese una mentira, aún así, no de todas se va a salvar Danilo. Porque si es una mentira, un efecto que Danilo no estaba esperando es que se le pida que ceda la presidencia del partido y que se vaya a reposar para su casa. Así están las cosas en el escenario político dominicano. La candidatura de Abel Martínez peligra. Lo estoy diciendo hoy. Abel necesita desesperadamente sacar de circulación a Danilo Medina para que por inercia quede siendo él en su condición de candidato a la presidencia el líder indiscutible de ese partido. Apunten eso hoy. Apúntenlo. Vámonos con un capítulo más de La Quinta Pata. Pueden entrar a La Quinta Pata ahora mismo acá encima de mi dedo está el link para que ustedes entren a La Quinta Pata y se suscriban al canal y comiencen a recibir las notificaciones de los contenidos que al igual que al igual que mis plataformas hacemos día a día. La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. Y también tenemos a Cine Pendiente, canal de YouTube especializado en cine a nivel, digamos, mundial y también de vez en cuando cine a nivel local. Se pueden suscribir en Cine Pendiente también acá. Ahora pueden hacer clic en el link que está acá y entran al canal y se suscriben. Pero también hablando de suscribirte puedes hacerlo en este canal porque nosotros también queremos seguir creciendo. suscríbete a nuestro canal da like, comparte, me gusta, no me gusta, en fin, interactúa con nosotros. Y ahora sí te dejo en compañía de La Quinta Pata. Danilo Medina en su cuenta de Twitter ha anunciado que tiene cáncer de próstata y lamentablemente señor presidente Danilo Medina pues todavía uno le dice presidente aquí en República Dominicana aunque sean ex, uno le dice presidente. No, no, le dicen presidente porque es presidente del partido. No, pero le dicen presidente. A Hipólito Mejina tú lo ves le dice presidente. A Leonel le dicen presidente. Que está mal hecho, que está mal. No, pero el presidente es un clode. Sí, está mal. Ah, bueno. El único que no presiente de nada es el político. No, no, a todo ello tú le dices presidente. Si tú hubieras Hugo Salvador el presidente también. Ex presidente. Bueno, señores, el presidente Danilo Medina tiene, ha anunciado que tiene cáncer de próstata en un momento, señores, políticamente muy sensible para el partido de la liberación dominicana y judicialmente hablando mucho más complicado. Vamos a hablar de ese tema. El cáncer siempre es inoportuno. Sí. Y nunca más como ahora. Mario. Sí, pero que yo te digo, en el tiempo que vivimos ahora como ha avanzado la medicina, es lamentable y es sensible que una persona obviamente anuncie que tiene cáncer más un expresidente de la república. Pero yo entiendo que el tema de la calidad de vida independientemente que si se pueda rebasar o no porque habría que ver el grado del cáncer que tiene el expresidente Medina que lo acaba de anunciar. Como está. Habría que ver eso. Entonces sabríamos, podríamos deducir, si su calidad de vida le va a impedir seguir en los afanes que ha estado. Recuerden que él estaba aquí y antes de irse fuera del país estaba haciendo actividades políticas. Entonces en la cuenta de Ture anuncia que desde enero estaba como un tratamiento por eso estaba en el país y luego al final de ese procedimiento que se hizo aquí no le arrojó los resultados que ellos esperaban a su médico y a sugerencia de su médico dice el presidente se fue a Estados Unidos a chequearse allá y hacerse otra especie de buscar una opinión o hubo otro tratamiento que pudiera ser más efectivo. ¿Qué sucede? Con lo que ha pasado el PLD desde que entró el nuevo gobierno hasta ahora yo entiendo que todo el tiempo ha sido delicado porque yo particularmente pienso que con los sometimientos iniciales del Andi Purpio que estaban sus hermanos que estaban funcionarios también muy cercanos a él y fue como el inicio de todo esto para mí ese momento era más delicado para el presidente que ahora. Para mí ese momento era más delicado que ahora porque ahora también son funcionarios muy cercanos de él pero imagínate en aquel entonces fueron funcionarios también cercanos pero también estaban sus hermanos. Ahora tendríamos que ver cómo va a repercutir esto en el accionar político del Partido de la Liberación Dominicana que ya tiene un candidato elegido que es Abel Martínez y donde empezaron todavía en una catérea de rumores primero empezaban se recuerda que se decían que Danilo quería imponer a Margarita después que entra que Abel es un título de Danilo ahora empezó una tira nueva que yo escuché hace dos días que supuestamente que ahora van a tirar Gonzalo candidato y Gonzalo está preso cómo va a ser candidato. Entonces en ese sentido vamos a ver cómo repercute eso no sé qué piensan ustedes. ¿Tú crees que eso vaya a favorecer o a desfavorecer al daninismo dentro del PLD? ¿Cómo así? ¿O tú dices el candidato será? No al daninismo ¿Cómo así? Al daninismo porque hay una corriente danilista dentro del PLD eso esa enfermedad ahora de su líder le afecta porque recuerda recuerda que la corriente danilista eso era cuando estaba Leonel que había una perdón por Dios o sea que en la fuerza del pueblo hay una corriente de Leonel explícame por qué la fuerza danilista ya no existe porque ya Leonel se fue entonces ya todo ya nada más hay una fuerza ya nada más está Danilo ya nada más existe el danilismo ya no hay un contra Danilo es el líder del PLD todos son danilistas ahí los 10 que están ahí todos el comité político es igual que Leonel ahora la fuerza del pueblo que era la otra corriente dentro del PLD entendiste la pregunta el liderazgo de Danilo se ve afectado por esta enfermedad dentro del PLD se ve afectado el liderazgo de Danilo en cierta manera sí sí claro en cierta manera sí porque te enfermo por Dios en cierta manera sí porque recuerda que él tiene un compromiso como presidente de ese partido de ejecutar acciones políticas y electorales con miras al 24 y se supone que también con miras al 28 ahora este cáncer por eso te decía de un principio habría que ver cómo afectan las actividades que él tenía comprometidas a ser como presidente del partido si va a poder seguir haciéndola o si va a tener que delegarla hacia los vicepresidentes o solamente va a tener que asumir el candidato obviamente eso se plantea dentro del partido de la liberación una reestructuración un nuevo movimiento eso podría inclusive podría repercutir en la gente que se está yendo del partido tú me entiendes por eso es que es tan delicado y yo pienso que por eso es que se estaba manejando tan herméticamente el tema de la salud de Danilo porque no es fácil para un partido político cuando su líder inmediato presenta una situación que tú pensabas que no que podría asegurarte por ejemplo un ritmo de trabajo un balance un arbitraje X y de pronto tú sabes concha no puedo contar con eso porque él tiene que atender una situación personal que me lo va a sacar del espectro político inmediato o que me lo pudiera sacar habría que ver entonces como los detalles de eso tenemos que esperar a que Danilo haga la reunión con el comité político participe en la reunión del comité central y que la cúpula de ese partido se entere a detalle quizás que no lo hagan público para ver cuáles acciones en el futuro y medidas de toma del partido con relación a esta nueva información que tiene yo creo que esa enfermedad ya está muy avanzada y te voy a decir por qué porque él no sabía en enero más bien el tweet que tú leíste hace rato era de enero verdad que en enero él se sometió a un tratamiento en enero en República Dominicana entonces el cáncer ya tuvo que haberse sabido según los estudios desde antes de febrero para que él llegue sus doctores lo llevaran a ese tratamiento que no es de dos semanas normalmente es casi tres semanas que hay un previo para saber si esas células cancerígenas te pueden reducir y puede llegar a un momento a que te puedan extraer la próstata la próstata entonces si a pesar de eso no funcionó el tratamiento es porque ya está muy avanzado tanto así que le dicen mire Danilo váyase para Estados Unidos porque aquí el tratamiento que se supone tenía que haber hecho efecto no fue así entonces yo creo que ya debe de estar un poco más avanzado que de inicio para poder llegar a operarte rápidamente de por eso cuando tú tienes una lesión muy leve te internan y en tres días tú saliste pero antes de seguir recuerden que la farmacia médica GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y los medicamentos normales o convencionales a un 20 farmacia médica GBC es la de nosotros los dominicanos y nadie te hace millonario más fácil que lo te don con solo 20 pesitos invirtiendo 20 pesitos con el agarra 4 pegas 4 números y te puedes llevar 25 millones de pesos ese es el agarra 4 de los de la quinta pata nuestro nuevo proyecto de la cadena resorte media ustedes pueden entrar directamente al canal de la quinta pata y digamos suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia por así decir ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos creo que es este la etiqueta que va a salir ahora usted le va a dar clic va a caer directamente en la quinta pata va a aprovechar y se va a suscribir a la quinta pata nuevo proyecto con Edwin Cruz Fernando González José Maracayo y Mario Herrera la quinta pata es el nuevo proyecto de esta digamos esta centrífuga de contenidos emergentes que es resorte media te recuerdo por cierto que tú también puedes pues contactarnos al 829 741 361 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales empresariales o en grupo 829 741 361 tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo beneficio se trata tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walking closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24 7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829 7 4 1 30 6 1 8 29 7 4 1 30 6 1 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-361 repito 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces de la ciudad de Parque de la ciudad